Música Bueno, estamos ante el sorteo más increíble nunca jamás hecho en vivir en ruta Es la mochila que ya conocéis, la mochila BAU de PAD 13 Música Y ahora mismo es como que, guau, que subidón, ¿sabes? Hay 224 almas esperando que se obre el milagro El milagro de que llegue a su casa la mochila Música Voy a llamar al departamento de comunicación de vivir en ruta Para decirle que ya es hoy ya el sorteo que ya se tiene que hacer ya, así que, ahí va Música Hola Sí, departamento de vivir en ruta, dígame que desea Hola, buenas, llamaba porque hay que hacer ya que están viendo el vídeo ya las personas Participantes en un sorteo de una mochila BAU de PAD 13, ahora mismo Ya, desea hablar con un asistente Departamento de sorteo de vivir en ruta Muy bien, manténgase la espera Muy bien, me informan de que el departamento de sorteo está cerrado Y queremos que hay que hacer el sorteo ya, que está la gente esperando para saber el ganador Una mochila BAU de PAD 13, valorada más de 80 euros Muy bien, le paso con un asistente de informática, manténgase la espera, por favor Sí, departamento de informática Mire que tengo un problema con En fin, muy bien, los del departamento de informática están de huelga, así que lo vamos a hacer de otra manera ¿De cuántos participantes se tragan? 224, los tengo aquí todos contados Ah, muy bien, el sistema se aparece en 224 comentarios válidos Y le recuerdo que según la ley 234 del reglamento jurídico de sorteo de vivir en ruta Los comentarios repetidos quedan descalificados Pasándose el ganador del siguiente participante al comentario repetido en cuestión Ni tampoco serán válidos los comentarios que estén realizados fuera del plazo del sorteo Ahora cojo un recipiente para realizar el sorteo, por favor, ¿tiene algo a mano? Sí, tengo un, no sé, una olla, un sombrero, un sombrero, tengo un sombrero Muy bien, eso va a estar ahora, vaya, cógelo, por favor Vale, espera, no me cuelgue, no me cuelgue Sí, lo cuelgo, lo cuelgo Hola, ya está aquí, ya tengo aquí el sombrero Perfecto, lo está haciendo muy bien Ahora coja todos los papelitos con los participantes y póngalo dentro del sombrero Muy bien, lo está haciendo muy bien, tranquilícese Venga, póngalo dentro del sombrero, por favor Pues ya voy a parar eso para hacerlo No me cuelgue, ¿eh? Sí, muy bien Oye, que ya tengo los papelitos preparados y todo Mira, voy a coger una silla porque no me aguanto ni de la presión que tengo tan grande Vale, entonces ya tengo aquí todos los papelitos con todos los participantes del sorteo de la mochila Pero alguien podría decir, es que tu mano no es inocente Porque, claro, puede haber un papelito caliente Que tú sepas que alguien tiene que sacar o algo así Así que, ¿tenéis alguna mano inocente en vivir en ruta? Sí, un momento, lo consulto Venga, a ver si me podéis hacer el favor No tenéis prisa, que está la gente esperando ya para saber Mano inocente, vivir en ruta Bueno, mire, ahora mismo nos disponemos de mano inocente en el store de mano inocente de vivir en ruta Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a teletar contra mi propia mano hasta el lugar del sorteo, ¿vale? Y allí mismo pues vamos a hacer el sorteo con mi mano inocente ¿Le parece bien esa opción? Pues teletransportame una mano, teletransportame una mano para el inocente, para el sorteo Te estoy preparado, por favor ¡Ey! Bueno, perfecto, ya me va bien, me va bien la mano esta Métela bien, ¿eh? Baraja bien Venga ¿Este? Muy bien, gracias mano teletransportada Bueno, pues... No me cuelga, espera un momento, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver Tenemos aquí ya el ganador del sorteo de la mochila BAUDEPA 13 valorada Más de 80 euros Primer sorteo increíble de vivir en ruta y de los que vendrán muchos mates Pues, ¿qué es el número? ¡Tachán! ¡36! ¡Número 36! ¡Número 36! El comentario número 36 ¿Hola? Mírame quién es el número participante número 36 Que se acaba de ganar una mochila BAUDEPA 13 valorada en más de 80 euros Gentileza de Spiveasy y vivir en ruta Si ahora mismo le digo cuál es el número 36 Muy bien, ya solo me falta decirle que para calificar cuáles son los números de los comentarios Que están realizados en el vídeo del sorteo Lo que hacemos es ordenarlos cronológicamente De tal manera que el primer comentario es el número 1 y el último es el 224 De tal manera me aparece aquí en la base de datos que hay un comentario Que está dentro de una propia respuesta Pero también se cuenta como comentario Así que el número 36 es para el participante Vamos a ver, un momentito A ver, número 36 Sí, ya lo tengo, un momento Sí, el número 36 es el participante llamado Fichner Y dice así Ya iba a comentar de cualquier manera Como me río siempre con ustedes, chicos Yo en la mochila pondría las tres cosas en las cuales no vivo Uno, cámara de fotos Un libro Y a Chili, claro Que además de un perro muy compañero Es dado aventuras y tiene el tamaño exacto para ir en mi espalda Muy bien, por ese número El participante número 36 Perfecto, pues ya tenemos ganador El ganador es el número 36 Lástima para el resto de participantes Muchas gracias por haber participado en este sorteo Que es que no puedo hablar Te pongo en mano libre Muchas gracias al resto de participantes Por haber participado en este sorteo Habrá más sorteos de vivir en ruta No os preocupéis cuando tengamos la ocasión Siempre que podamos ayudarnos en algo lo haremos Así que apartamos al resto de participantes Número 36 Muchas felicidades por ser el ganador De este primer sorteo increíble de Vivir en Ruta Y Spy Busy Lo que tienes que hacer ahora es escribirnos un email A vivirenruta.gmail.com Allí nos facilitas tus datos personales Para que te hagamos el envío hasta tu casa De esa fantástica mochila Y la disfrutes Ya sabéis que cada lunes, miércoles y viernes Tenemos una cita aquí en Vivir en Ruta Nuestro canal de Youtube Donde estamos contando nuestra aventura De dar la vuelta al mundo en bicicleta Hasta el siguiente lunes Y chao, chao Muy bien, pues ahora cuando cuelgue Recibiré una encuesta Con donde podrá calificar la calidad de mi llamada Vanteca, se la espera, por favor